Gracias, efectivamente, luego de que ayer los trabajadores del sector salud marcharan hacia el Palacio Nacional y no ser recibidos personalmente por el presidente Danilo Medina, anunciaron un paro de 72 horas a nivel nacional. Quedó demostrado que el presidente de la República lo que utiliza el diálogo como una retórica para ganar tiempo, para diluir, para desactivar, intentar, porque no lo va a lograr, desactivar este proceso de lucha. La república quedó desenmascarado ayer el presidente de la República. Alegaron que no han obtenido propuestas concretas en respuesta a sus demandas y que el gobierno no se encuentra abierto al diálogo. Una actitud insensible ante el reclamo del pueblo. Él está puesto por el pueblo y el pueblo espera respuesta de parte de él y las demás autoridades. Manifestaron que continúan presos al diálogo y que de no ser atendidos sus reclamos, continuarán en pie de lucha hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Desde el Colegio Médico Dominicano para Mundo Visión, Giselle Zorrilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!